estoy acá en candelaria la cuna de los puros a dólar a dólar lo va a querer amor pues no son a dólar pero si quieren conocer cómo se elaboran a continuación el siguiente vídeo reportaje solo por el youtuber o salvadoreño estamos acá en candelaria cuscaplan te saluda jason galvez y estamos acá en una casita donde vamos a conocer la historia de unas mujeres emprendedoras acá con quién tenemos el gusto niña patricia a qué se dedica usted en la elaboración en la elaboración de puros los puros tienen diferentes tamaños verdad porque de que como es el que está haciendo ahorita qué tamaño como lo clasifican aquí se le llama esto se llamaría 4 este es un puro de acuarta ok qué precio tiene la unidad de este puro de acuerdo por unidad nunca hemos vendido sino que no va por cien por cientos porque usted digamos cuántos puros elabora al día pues depende de la capacidad de un llegado a cada quinientos quinientos puro y la mano de obra la pagan por ciento o por docena por ciento por ciento a uno cincuenta y para hacer un ciento de en cuánto tiempo lo haces tres horas unas tres horas o sea que estamos hablando que no le pagan ni siquiera cincuenta centavos por horas y esta profesión que usted tiene de elaborar estos puros de su mamá lo hacía también sí desde qué edad usted comenzó a elaborar puros desde 15 años 15 años aquí estamos con patricia que desde la edad de 15 años elabora puros como pueden ver es algo que se necesita bastante práctica y disciplina ella junto con sus otros familiares están acá elaborando desde bien temprano los puros cabe destacar que los puros son de diferente tamaño por ejemplo este es un tamaño que están haciendo en este día pero sin sin embargo acá también existen puros de diferentes tamaños y calidades así que la familia según el pedido del proveedor o del distribuidor elabora los puros según lo que ellos piden cuéntanos con quien tengo el gusto con carla niña carla niña carla niña carla de qué tamaños hay los puros gemito de más pequeño de mito le llaman a este más pequeño teniente es el genito sí ok y ahí en otro poquito más tema que me tiene otro poquito más grande que eso y este día cuarta y hay de un chiquito y hay uno un poquito más grande sí 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 todo depende como del que pida él el con el cliente sí 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 explíqueme por favor todo el proceso para llegar hasta el producto final bueno es algo fácil no tiene mucha ciencia y al principio se se moja todo el producto que es esto que está aquí y después se pasa para lo que le llamamos nosotros de venado donde le quitamos toda la vena y después ya para secarlo y empezará a elaborar es bien sencillo prácticamente solo esperar que se seque bien para empezar la elaboración por qué decidieron hacer puros prácticamente esto es lo lo que se hace en este pueblo si hay otro tipo de ingresos pero como eso es lo que está esto de esto es lo que se sobrevive prácticamente aquí en este pueblo veo que casi hombres no hay elaborando pero si hay algunos por ahí que no tienen trabajo hacen esto pero es raro que hayan hombres casi se ha considerado un trabajo para para mujeres para directamente para mujeres esto desde que yo tengo uso de razón es desde antes verdad eso es lo que se hace aquí vienen a traer producto o lo llevan hacia algún lugar algunos lo vienen a traer acá y prácticamente todo esto se distribuye en los diferentes mercados de la capital o los departamentos se vende también por departamento no hay pedidos especiales no prácticamente no hay pedidos especiales y nunca ha venido alguien con con alguna locura de ser algo diferente con los puros como que como que un pedido especial de que háganme uno super gigante hay unos que los piden que les echen vainilla quien sabe para qué los utilizan o los rosas de ellos sabrán para que los pasos los utilizan y así que hay hay puros ya con dedicatoria digamos y ustedes los hacen también ellas son las expertos usted usted puede hacer puros puros curados si me los piden los habos de cuáles le han tenido usted pues este en otro lugar donde yo trabajaba pedían este con rosas llevan varios estilos de hierbas estos son completamente especiales especiales pero me dijo algo de ven a mí algo así para qué propósito alguna vez cree usted que puedo ocupar los puros pues digo yo que quizás para llamar a algún novio o una novia lleva muchas rosas especiales hay y usted lo puede preparar sí pero eso no cualquiera no cualquiera pero ustedes sí es especialista en eso yo sí ya que no es interesante si es algo de que se da y se comercializa es algo que existe no lo podemos no es no estamos hablando de algo que sea invento verdad sino que ya hay personas que se dedican a ocupar esos tipos de puros especiales para propósitos que ya sólo ellos saben cómo los ocupan verdad mientras tanto ustedes acá lo hacen simplemente como una fuente de trabajo verdad como cualquier otro así que si usted comenta sobre este vídeo nuestra intención como youtuber salvadoreño es dar a conocer las artesanas como mujeres emprendedoras tienen que manipular el tabaco para su subsistencia diaria estamos acá en la cuna de los puros estamos acá con el señor director el licenciado montenegro cuéntenos ellas también son madres de familia que tienen sus hijos en la escuela verdad así es entonces y cuéntenos con respecto a esta actividad que se desenvuelven a ellas como emprendedoras que nos puede compartir bueno es admirable el trabajo que ellas hacen verdad ya comentaron pues cuánto es lo que ellas ganan cuánto tiempo pues tiene que pasar ahí verdad este elaborando los puros entonces hoy nos damos cuenta de que es un trabajo bastante fuerte entonces es de admirarlas verdad y felicitarles porque esta es la manera en que ellas también sacan adelante sus hijos que son nuestros alumnos también muchas gracias bueno amigos llegó la hora de el reto cuáles pues vamos a hacer el puro para el youtuber salvadoreño así que llegó la hora que nuestra instructor acá nuestra manager nos dé las indicaciones cómo se hace un puro vamos a esperar que ella termine este pero bueno comencemos desde en este momento que tenemos que hacer primero poner el envolvedor este se llama envolvedor dos o tres o según el caso depende del tamaño ok después la tripa esta es la tripa se llama la tripa yo trajo otro envolvedor no, este se llama capa ah, este se llama capa una cosa es el envolvedor, tripa y capa y después de la capa cuantas capas le pones el envolvedor tengo y agarro el engrudo el engrudo el corto si el mido a ver si me ha quedado para la medida ah, osea que usted mire si son curiosos amigos acá esta la medida mire aquí esta una rayita y la otra son los hay varios tamaños ok me presta si el tron el tron ahí o aquí aquí queda mejor queda mejor queda mejor tararán listo se ve ahí ay que más me queda llorando por favor va paso número uno envolvedor envolvedor este es el envolvedor vamos a estirarlo así como soy bueno para echar tortillas vamos a ver si soy bueno para hacer puros y hoy otro encima va aquí a mire para que quede así y luego agarre tripa vamos a agarrar la tripa está bien así? si más un poquito y ahí empieza a socar cuando agarre la molestia ya estoy socando ya estoy socando ojo esto es una cosa esta que esta extrañido eh el envolvedor ah bueno yo comencé a socar otra cosa ay dios mio ya soco me estoy socando y luego que hago? agarre la capa a ver como le queda la capa de superman también vamos a ver a un lado se la pongo si y de adonde? de aquí de aquí comienzo a volverla bueno no esta tan socada que se diga pero bueno y luego otra capa no ya no no le quedo y porque no me quedo? no sé y no le puedo poner otra? póngale otra a ver vaya vamos que quede bien que quede bien bonita que quede bien bonita vamos a ver ahí me la cobro oiga no creas que le era a ti vamos a ver el envolvedor y hoy que la hago? desde aquí no la puedo reforzar gracias 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 si te gustó este vídeo reportaje no olvides darle like suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales soy Jason Galvez conocido como el youtubero saldoreño bueno y para que vean y se va un puro calidad de exportación y lo vamos a dejar acá así que con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima si dios quiere gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como el youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje y chau 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 chau